...este es mi centro de trabajo, el Instituto Fray Diego Tadeo González de Ciudad Rodrigo. En este instituto se imparten el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales... ...el Bachillerato de Ciencia y Tecnología... ...y el ciclo formativo de sistemas microinformáticos y redes... ...esta es la clase de informática de cuarto. Estamos viendo la pizarra digital y ahora os voy a enseñar un poco a mis alumnos trabajando. Ahora mismo están trabajando con Photoshop. Retocando imágenes estropeadas o antiguas. En el trimestre anterior elaboraron un blog y ahora ellos mismos os van a comentar algo de los blogs... ...os presento Álvaro Collado y nos va a explicar un poquito en qué consiste su blog. Esta es mi página de rock y música escape. Aquí digo todo lo que es el rock, con vídeos para aquí. Para aquí hay un gato. Y aquí hay pestañas de tipos de música. Por ejemplo, de loco. Aquí vemos los vídeos que hay, que los he cogido de Youtube. De algunos conciertos que han hecho. Y, por ejemplo, también escape. Vamos a ver ahora el blog de Alba Adacosta. Mi blog se llama Tormenta de Harina y está organizado el blog de Alba Adacosta. Yo he organizado en diferentes pestañas sobre música, narros y textos, imágenes y películas. Por ejemplo, en música tengo un vídeo sobre Rihanna. Luego texto sobre películas y sobre los amigos. Ahora vamos a ver el blog de Sergio Holgado. Mi blog se llama Sergio Santis. Como me gustan los deportes, lo tengo distribuido en varias páginas de deportes. Una principal tengo de motos y tengo puesto de lo que vale enduro y una foto. Y aquí podemos ver una imagen que si entramos, pues entramos en la página de la marca de la moto. Luego tengo una pestaña con los carnavales. Aquí tenemos la información. Y una foto del encierro. Luego tengo otra página de motocross que tiene la información sobre el motocross y de una carrera. Y luego de fútbol, que tiene la información de fútbol y luego Basis o Juan de Azul. Javier nos va a comentar su blog. Pues mi blog trata sobre, sobre todo sobre un disco, sobre un grupo que se llama The Kidder. Aquí podéis encontrar sobre todo información sobre el grupo y todos sus discos. Con los servicios más importantes. Y también tengo por aquí alguna información sobre motos. Que pueden entrar en páginas de Fox y demás cosas. Y todavía está en proceso y según vaya pasando el tiempo iré metiendo más información y más cosas. Esta es la clase de primero de la ESO, de Educación Plástica y Visual. Los alumnos están trabajando en unas presentaciones en Google Docs sobre arte. Cada grupo ha hecho la presentación de un trabajo. Adrián y Jonathan nos van a presentar su trabajo sobre el cubismo. Y también nos van a presentar su trabajo sobre el cubismo. Y otros van a presentar su trabajo nuevos de muchas razones. Y también, ya que nos van a presentar вместе. Y también, ahora que nos vamos a presentar su trabajo sobre el cubismo. La época del comienzo fue un movimiento artístico en 1907 y en 1915, en la ciudad de Francia. Los autores principales, Juan Pablo Picasso, los que traen, llegó a una. Esta es una obra de Pablo Picasso, que fue una mejora de sus mayores artísticas del siglo II, que participó en muchos movimientos. Una vez que han expuesto todos los grupos sus trabajos, los subiremos al blog Coloreando Espacios. Suscríbete al canal ¡Gracias! ¡Gracias!